Y muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué bien todo? ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien. Muy bien. Salimos de paseo por el centro histórico. Era el día de los museos y estaba bastante gente. No pude entrar a ninguno, pero fui al centro de cultura metropolitana. Cuéntame, ¿cómo es? Yo lo conozco. Había una exposición de lo más bonita sobre los premios World Express 2003. Bien. Impresionante las fotografías. Excelente. ¿Tú conoces? Algo me di la vuelta por ese momento y estuvo bastante simpático. La exposición muy buena. Buenas fotografías, alta resolución, geniales, buenas tomas. Tengo que ir. Buenos encuadres. Y sobre todo, los momentos impresionantes que captaron. Por eso lograron los premios.